El fomento del entendimiento y la unidad del baloncesto nacional y el aumento de nuestra influencia en el baloncesto y en el deporte internacional. Continuar con nuestro trabajo de seguir siendo referencia de nuestras categorías de formación en todo el mundo y a la vez renovando, a continua renovación, de nuestras elecciones absolutas siempre basado en el compromiso de nuestras jugadoras, nuestros jugadores, en un proyecto común de la Federación Española de Baloncesto. En definitiva, poner la máxima ilusión, el máximo trabajo y la máxima dedicación para que el baloncesto español y, por ende, el deporte español sea aún más grande. El futuro ilusionante es, requiere de trabajo, requiere de dedicación, requiere de esfuerzo, pero si esa ilusión que invade a todo mi equipo, y estoy convencido que a todo el baloncesto le sumamos, que la Federación ha sido mi casa y que el baloncesto ha sido mi vida, hoy tengo el honor de anunciaros que en el año 2020, si la Asamblea lo decide, me encantaría continuar siendo presidente de la Federación Española de Baloncesto para los próximos cuatro años para seguir trabajando en pos de crecimiento de nuestro deporte.